Vamos a empezar viendo que es P5. P5 no es otra cosa que una biblioteca de Javascript. Y una biblioteca explicado de una manera sencilla no es otra cosa que un conjunto de funciones que yo puedo utilizar en mis programas. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar un rectángulo en la pantalla utilizando Javascript, debería definir una función, por ejemplo que la llame rect. Y aquí entre las llaves tendría que escribir el código necesario para poder dibujar mi rectángulo. Bien, pues ese es el trabajo que ya tengo hecho, porque en la biblioteca de P5 esta función está ya programada. No hace falta que yo vuelva a escribir todo el código necesario para dibujar ese rectángulo. Simplemente lo que hago en mis programas, en lugar de escribir todo el código de esta función, es llamarla directamente. Pondría rect y esta función entre paréntesis lleva los parámetros necesarios para dibujar el rectángulo, que no son otra cosa que la posición de las coordenadas x y donde lo voy a dibujar y la longitud de sus lados, también en la x y en la y. Con P5 vamos a trabajar así. Voy a tener un archivo HTML, este index HTML, como veis el body está vacío, es el que yo voy a abrir con el navegador para ver mi programa. Ahora mismo no tengo tampoco ningún programa, por lo tanto sale todo en blanco. Y aparte de mi archivo HTML tengo otro archivo con la extensión JS, es un archivo de Javascript, donde yo voy a escribir el código de mi programa. Bien, si observáis aquí en el index, tengo un script en el que yo llamo a este archivo sketch.js. Es decir que cuando abra mi index HTML con el navegador se va a ejecutar este script, este sketch.js. Si observáis aquí en la carpeta donde tengo index, está al lado el archivo de Javascript. Aparte de eso, tengo estos otros tres scripts aquí, que no son otra cosa que la biblioteca de P5. Observad como aquí en mi carpeta tengo un script que está en el directorio .punto. El directorio .punto es el directorio superior, en este caso sería este, que se llama P5.min.js. Aquí lo tengo. Y luego en el directorio superior y en otro directorio que se llama ADONS, que está aquí, tengo otros dos archivos de Javascript. Aquí los tengo. Bueno, pues estos tres archivos de Javascript son la biblioteca de P5. De cualquier forma, la manera más fácil de trabajar con P5 es utilizar su propio editor, porque de esta forma nos va a poner en colores las funciones de la biblioteca de P5, cosa que con cualquier otro editor, como por ejemplo Lufis, no lo haría. Bien, pues P5 funciona de la siguiente manera. Tenemos dos funciones que van a tener todos nuestros programas. La función setup, que se ejecuta una sola vez cuando se abre el navegador, cuando se abre el programa en el navegador. Y la función draw, que se está ejecutando continuamente, una y otra vez. Vamos, por ejemplo, para comprobarlo, en la función setup tenemos una función de la biblioteca de P5, que es create canvas, crear un lienzo de 400 píxeles por 400 píxeles. Y en la función de dibujar, pues le hemos dicho que le ponga un color de fondo a este lienzo, 220, yo le voy a poner 0, que es el color negro. Vamos a ponerle un fondo negro. Si le doy a ejecutar el programa, pues aquí tengo mi lienzo de 400x400 con un fondo negro. Bien, como digo, la función draw se está ejecutando continuamente. Vamos a dibujar, por ejemplo, un círculo. Para dibujar el círculo voy a utilizar la función de P5 elipse. Tengo que decirle en qué coordenadas quiero que lo dibuje. Y voy a utilizar una propiedad también de P5, que son las coordenadas del ratón, que serían mouseX, mouseY. Y le tengo que dar el radio en X y en Y. Como es un círculo, van a ser los dos iguales. Pues vamos a poner, por ejemplo, 25, 25. Un clic como al final. Esto va a ser lo que va a hacer. Entonces, si yo le digo ejecuto el programa, observad cómo me va dibujando el círculo ahí donde va el puntero del ratón. Y fijaos cómo va borrando los círculos anteriores, porque la función esta que se está ejecutando continuamente está continuamente poniéndome el fondo negro justo antes de dibujar el siguiente círculo. Es por ello que el círculo anterior queda debajo de este fondo y se borra. Si yo este fondo negro, en lugar de que me lo haga el ponerlo en la función draw, lo pusiera en la función setup, lo haría solo una vez, con lo cual no me borraría los círculos anteriores. Si yo le doy a ejecutar, observad cómo efectivamente ahora todos los círculos quedan en pantalla. Bueno, creo que aquí así se ve claramente cómo la función setup se ejecuta una sola vez cuando se inicia el programa, mientras que la función draw se está ejecutando continuamente. Bien, si queréis guardar vuestro programa, podéis hacer un login en P5 con la cuenta de Google mismamente, la del instituto nos vale. Una vez que he hecho login, bueno, yo tenía aquí mi función ya copiada, voy a pegarla. Aquí la tengo. Bueno, pues puedo venir aquí y guardarla. Y para poder entregarla, lo que tenemos que hacer es coger este código que ya hemos escrito, copiarlo, control-c, venimos a nuestro sketch.js y sustituimos su contenido por nuestro código, control-v, aquí lo tengo. Con lo cual, si ahora lo guardo y vengo a mi archivo index y lo cargo, lo abro con el navegador, observad cómo el mismo programa que había escrito lo tengo aquí también. Entonces, para poder entregarlo como tarea, tenéis que guardarlo o escribir el código aquí en este archivo sketch.js, que es el que hay que entregar, el único que hay que entregar. El resto, el index y lo demás, me hace falta. Bien, pues vamos a empezar a hacer cosas con P5. Fijaos, yo he definido aquí un lienzo de 600x400 y le he puesto un color de fondo negro. Aquí lo tengo. Y lo que voy a hacer ahora va a ser dibujar un círculo. Elipse, por ejemplo, las coordenadas 50-50 y con un radio de 20 píxeles. Este sería mi círculo. Si yo ejecuto el programa, observad cómo efectivamente aquí me lo ha dibujado. Lo que quiero hacer ahora es que este círculo se mueva, por ejemplo, que caiga. Para ello, esta coordenada Y tiene que ir aumentando. ¿Cómo voy a hacer que aumente? Pues voy a definir una variable. En lugar de decir que esto sea 50, voy a definir que sea una variable. Esta variable, evidentemente, la tengo que declarar primero. Aquí arriba voy a declararla. Variable Y. Y le voy a dar un valor inicial de 50, que es como lo tenía antes. Si yo ahora ejecuto el programa, no va a cambiar nada, porque la pelota sigue estando las coordenadas 50 y 50. Lo que voy a hacer ahora es decirle que esta variable Y vaya cambiando. Por ejemplo, que vaya aumentando en 1 cada vez que la función draw se ejecute. Si yo le voy a ejecutar el programa, observad cómo efectivamente esta pelota va cayendo. Si quiero que caiga con más velocidad, pues en lugar de decirle que la Y vaya cambiando de 1 en 1 cada vez que se ejecute la función draw, pues le puedo decir, por ejemplo, que vaya cambiando de 5 en 5. Si ahora ejecuto, observo cómo efectivamente cae bastante más deprisa. Bien, para cambiar la velocidad, lo que voy a hacer es definir otra variable, que va a ser la velocidad Y, que por defecto la voy a iniciar con un valor de 5, igual que tenía aquí. Y aquí le voy a poner la variable. De esta forma, si esta variable, esta velocidad, me apareciera aquí en esta función en varios sitios, yo no tendría que ir cambiando su valor en todos los sitios uno por uno, sino que con cambiarlo aquí arriba es suficiente. Bien, si yo ahora ejecuto, no va a cambiar nada. La pelota sigue cayendo con la misma velocidad. Y lo que yo quiero hacer ahora es que cuando la pelota llegue a la parte inferior del lienzo, que ahora mismo desaparece, porque el valor de Y sigue aumentando, luego la pelota iría cayendo fuera del lienzo, lo que quiero que haga es que cuando llegue a la parte de abajo, que vuelva a aparecer por la parte de arriba. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues con un condicional. Le voy a decir que si la Y es mayor de 400, que es la altura del lienzo, le voy a decir que la Y sea igual a 0. De acuerdo, cuando la Y sea mayor que 400, pues la Y va a dejar de valer ese número mayor de 400 y va a pasar a valer 0. Si ejecuto el programa, observad cómo efectivamente, cuando la bola llega a la parte de abajo, vuelve a aparecer por la parte de arriba. Y si yo ahora lo que quiero es que rebote, que cuando llegue abajo vuelva para arriba, pues tendría que decirle que si la Y es mayor que 400, en lugar de que la Y sea 0, lo que tiene que cambiar es la velocidad de Y. Esta VI tiene que ser un valor negativo para que la Y vaya disminuyendo y la pelota vaya subiendo. Entonces, lo que voy a hacer, en lugar de decir que Y sea igual a 0, voy a decirle que VI sea igual a menos 1 por VI. De esta manera, lo que hago es cambiarle de signo a la variable Y. Entonces, cuando Y sea mayor que 400, la variable Y va a valer menos 5 y la Y va a ser Y menos 5 cada vez, con lo cual va a ser cada vez menor y la pelota va a ir subiendo. Si ejecuto el programa, observa que efectivamente al llegar abajo la pelota rebota. Al llegar arriba no, porque no le he dicho nada, entonces empezaría la Y a tomar valores negativos y sería por encima del lienzo. Si yo quiero que rebote también en la parte de arriba, tengo que decirle que cambie el signo de la velocidad Y tanto cuando Y es mayor que 400 como cuando la Y es menor que 0. ¿Cómo se pone eso? Pues se pone con un operador, el operador lógico O, que son dos barras verticales. Cuando la Y es menor que 400 o Y es menor que 0, cambia de signo a la velocidad Y. Si yo ejecuto, observa como rebota en la parte de abajo y rebota también en la parte de arriba. Bien, pues como ejercicio quiero que hagáis esto mismo, pero en lugar de con la Y, con la X, que vaya rebotando a derecha y izquierda. Y una vez que lo tengáis hecho, que me hagáis otro en el que rebote tanto en X como en Y. Que la X y la Y vayan cambiando. Pueden cambiar la X y la Y con la misma velocidad o con velocidades distintas y cuando llegue a los bordes debe rebotar la pelota. ¡Gracias! 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 Gracias.